Saludos, nosotros somos el jurado de Miss República Dominicana Universo 2018. Preséntate por favor. Buenas tardes, mi nombre es Aldi Bernard y represento orgullosamente el municipio de Laguna Salada. Un placer para mí estar aquí hoy con ustedes. Muy bien Aldi, pero para saber si serás nuestra próxima reina, necesitamos saber si puedes recitar un trabalenguas sin fallas. Las tablas de mi balcón mal entablí cuadrilladas son. Tengo que llamar a la entablí cuadrillador para que la entablí cuadrille mejor. ¡Wow! ¡Eres la nueva Miss República Dominicana Universo! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias de corazón! ¡Gracias!